La Mesa Nacional de la Sequía se reúne ante la situación extrema de falta de lluvia que vive el país. Lo hace para buscar soluciones por la amenaza que supone esta situación para la producción agrícola y ganadera. Y sin la presencia de la ministra Teresa Rivera. Algo que no ha sentado bien al presidente de la comunidad. Nos decepciona que en una situación de sequía tan grave y tan urgente como la que está viviendo España, a la Mesa de la Sequía ni siquiera acuda la ministra. Lo mínimo es que la ministra estuviera liderando y que el gobierno central estuviera liderando una Mesa de la Sequía que es crucial, que es fundamental para todo el país, sobre todo para nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Y pide al gobierno central ayuda para el sector primario. Vamos a exigir ayudas directas a los agricultores de almendros de secano y también para las producciones de cereales. Vamos a solicitar la exención del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica, también el aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social. Vamos a solicitar una prima de 30 euros para la alimentación de ganadería y también vamos a pedir con urgencia al gobierno de España que autorice un riego de socorro. Y otras comunidades, como Cataluña, también solicitan ayudas para agricultores y ganaderos. También pedimos ayudas directas, ayudas de mínimas a un sector imprescindible, como es el sector agrícola y ganadero. Pedimos beneficios fiscales, pedimos modernización en todo lo que se refiere al regadío. Además de la petición a la que se han unido diversas comunidades que también han asistido a esta reunión para impulsar un decreto de la sequía que, ante la incertidumbre y la falta de soluciones, dicen amortigua el golpe al sector agrícola.